Me encuentro aquí en el huerto Roma Verde, en la Colonia Roma, en el Festival de Insectos Comestibles, en su segunda edición. El año pasado tuve oportunidad de venir y pues la verdad está muy interesante. Y la idea es pues degustar aquí algunos platillos prehispánicos sobre todo, que se hacían desde esa época y ahorita pues ya se le dio otro enfoque. Pues más que nada para que uno pruebe cosas diferentes, no todo es garnacha, no todo es taco, no todo es tamal. Vamos ahorita exactamente a entrar al festival en el huerto Roma Verde. Y al parecer hay otro evento que se llama La Bonita Vacación, que es algo así como de viaje, ¿no amigo? O de La Bonita Vacación. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Un saludito a la cámara. Hola, hola. ¿Qué onda hermano? ¿Qué tienes aquí ahorita? Mira, estamos ofreciéndoles jarritos y vasos para las inundaciones que nos ofrecen allá adentro. Ah, perfecto. Este es un evento 100% sustentable, por lo cual se evita el uso de desechables. Entonces, tenemos los jarritos para las degustaciones de mezcal y demás bebidas a 10 pesos y los vasos a 30. Ah, muy bien, pues están muy, muy padres, ¿eh? Yo creo que sí me llevo por lo menos uno de estos, ¿no? Claro que sí. Después para el mezcal que te compres, para tomártelo, están muy útiles. Claro que sí. Y tú lo haces como de, como ya fijo, digamos. Bueno, es parte de la dinámica del festival, perdón. Ah, sí, exactamente. Es para evitar el uso de desechables allá adentro, para que cuando te los den a probar no tengas que estar usando el plástico. O sea que digamos que igual yo hubiera traído mi vaso y eso, ¿no? De alguna manera, ¿no? De hecho, en el evento de Facebook se pide que traigan sus propios recipientes para evitar el uso. Exactamente. Bueno, te han visto a Perwars y todo eso, ¿no? Ah, ya dije marca, no, no, que sí marca. Bueno, este, los envases que ya es genérico, no es todo el mundo lícito, pero bueno, empezar otra marca, ¿no? Perfecto, amiguitos. Sí, bueno, pues muchas gracias. Dejenme ponerte en pausa aquí. Bueno, ya adquirí mi cantarito de barro. Aquí la idea es de que traigas tus implementos para degustar, porque obviamente tenemos la onda aquí de la onda biodegradable, que no se utilice bases de chables, todo eso, porque contamina bastante el ambiente. Bueno, ya que tengo aquí mi carrito, vamos a empezar a degustar algunos mezcalitos y, por supuesto, los insectos. ¡Faltamos, amiguitos! ¡Faltamos!